El derbi Canario en ACB acabó con una clara victoria del Herbalife Gran Canaria sobre el Canarias. Desde el principio se notó la diferencia entre ambas plantillas. El ambiente que dieron las aficiones en las gradas estuvo como siempre a la altura. El Herbalife Gran Canaria sigue sin perder a costa del Canarias que no dobló la rodilla hasta la cuarta jornada. Con el baloncesto de las Islas en lo más alto, el derbi demostró el potencial amarillo desde el primer minuto. Al equipo de Pedro Martínez no le sorprendió la exclusión de Seculic en el quinteto aurinegro y puso pronto tierra de por medio con sus armas de siempre. Defensa asfixiante y rotaciones de primer nivel. Muchos quilates ante los que la humildad del Canarias no encontró respuesta. Así se construyó una ventaja que al descanso lo decía todo, más 23 para el Gran Canaria. El primer triple visitante no llegó hasta el tercer cuarto, el Canarias no podía correr y el Herbalife se divertía a base de asistencias a Xavi Rey y triples de Beirán. Es un buen inicio de temporada, pero queda tanto y tan complicado que es tontería ponerse ahora aquí a relamerse de gusto. Quizá nuestro debe ha sido nuestro ataque, que hemos estado blanditos, espesos en algunos momentos y fallones en otros momentos también. El derbi confirma al Herbalife como alternativa más que seria a los grandes y deja al Canarias con ganas de reivindicarse justo en el mejor momento, cuando toca visitar al Barça.